Música 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 Es que antes no, cuando yo nací no había internet, eh Que Franco era caos Corvo, cuando hay Cuando hay el T-Server yo quiero jugar contigo, porfa Yo no sé si este T-Server Lo jugaré, depende del tipo que tenga por jugar Si hay cosas buenas y interesantes pues igual lo juego Para mostrarlos en los videos Si los saco no te preocupes Que jugamos Y en la 9.01 ¿Sacaran nuevos tanques? El británico premium ese En principio este año no tienen Pensado sacar mas tanques Solo algún Algún que otro Premium, pero siendo Wargaming Y el tier 8 Si supongo, no lo sé Vale, bien Me lo compro Le digo a mi abuela No, Yaya Que tengo que poner esta tarjeta aquí Yaya, me tienes que dejar que... No te quedes ahí justo, no Porque tienes que comprarme una cosa de deberes Ah, vale Joder Joder, la puta vieja la tiene destruada Tio Ahora que se acaban las clases, no? Si, pues claro, ya, ya Mira, está como un excelente Bueno, un 0 No, como no sale Le pongo un 1 No, no, no Así va España, me cago en la puta Así va España España va bien Ole España A las 50 a 100 le meto Espera, que entro por aquí Por vos Vale, me lo dejamos a otro lado Vale Mira, un piercing Hay un super piercing aquí Lo tiene claro Pues mira, no lo ha atravesado con el IS-9 Con el IS-8 Hola, hola El super piercing está muy duro Si le das en la torreta Y lo sé porque yo lo tenía Hola ¿Qué? ¿Qué? Pues la final No pasa igual que a mí, eh Un señor corvo por aquí Hola, tío, es verdad ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde están los señores? A mí ese me debe un euro, creo El 50 a 100 sí que lo pone tron Le he tirado fiego a ver si le he dado, pero nada Qué guapo es el 65, ¿cómo me pone? Porque hay un mortillo Bueno, no sé Un mortilloso Venga, puse aquí, eh chicos Puse aquí No sé No sé, yo voy ahí Voy a perfilar con mi exasanta de 5 Ojo al 50 a 100, eh Al impartir Comida que se ha hecho Voy por detrás Gusano Tómalo Tómalo Mírenlo de RAP ¿En serio? ¿No le he hecho nada al Tigre C? ¿Vale? Vale, voy a centrarme en el 2 a 100, eh Bueno, en el 2 a 100, es de mierda, pa' Vamos Al IS-3, focus al IS-3 Vale Sí, yo le he dado un tiraco Yo me lo perro, yo me lo perro, vale, nada Venga Venga, a por el otro IS-3 Vamos al loco, venga Cómo mola salir top 10, chaval Me han quitado, me han quitado un punto de vida Corvo, nuestro querido Super Pershing Como te trabele con la suspensión Lo vas a poder sacar Ah, que le di al muro, tío, mierda Yo me he dado contra el muro Deja, deja, ya le doy Vale, voy a por el Pinsiclo Dale, gana el Pinsiclo Ya no Dale pa' atrás, dale pa' atrás, ha ido Vale No le pude dar porque se me metió El tío nuestro en el medio de, ¿sabe? Pa' meter un asunto Hola, la nuestro, joder Qué cabrón Que tú talpacas tú la multa Eh, pues luego, eh Nah, nah, nah Es que tengo un amigo que se llama Pedur, eh Bueno, el que ya, unos ya conoceréis El manco del otro día con el IS-4, ¿no? Sí Ese, no, sí Que va a tener el Ben típico en el partida, chaval Como se tiró ahí No, es que, a ver Cuando está bien está escenido Y cuando está mal está fatal O sea, no sé qué le pasa Que se peleó con medio equipo enemigo por el chat, macho Ya ves Hasta con uno español que estaba en el otro equipo, tío Ya ves Es un conflictivo, no, eso lo admito Bueno, no, pero es Y un manco de lo que te cagas, también Que no es manco, pero... Cada vez estás el manco El S-48 viene ahí, a punto Creo que viene a cruzar la cantillería Él me enseñó a jugar Ahora dice todo el mundo, por eso mismo Así juegas Mierda, ese era mío Lo sabía Lo sabía, tío Sabía que no dirías eso Es que sabía que alguien soltaba eso Adiós, amigo, te voy a poner ¿Qué está pasando esta partida, tío? Estoy jugando bien Qué guapa, el S-75 es una máquina Buenas días Gracias a bien ahí Buenas Buenas Si les ha gustado el like favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Y compartidlo Venga